No creo que existe el más mínimo sentido común, ni siquiera, qué le puedo decir, la especialización necesaria para decir que acá pasa algo extraño, por decirlo menos. Según yo, esto es un homicidio, donde han habido culpables y donde la principal sospechosa es Rosario, porque ha sido la última persona que se encontraba con Ciro. Por esa parte, se informó también de que iba a haber las llamadas, las famosas llamadas de Rosario y viceversa de su expareja, ¿cuál fue el resultado de ellos, doctor Ciro? Han sido un sinnúmero de llamadas nuevas descubiertas. Rosario dijo que tenía un celular y en realidad tenía dos. Hay una serie de llamadas que hace ella y que le hacen ahí. Otra cosa, ¿dónde está el celular de Ciro? ¿Qué pasó con el celular de Ciro? Estaba en el canguro, el canguro lo entregaron 30 días después y bien lavado, y encima le sustrajeron el DNI. Señores, señor fiscal, amigos, el público en general, ¿de qué estamos hablando? Acá se ha festinado ese hecho de lo que le ha dado la gana con las pruebas y después se dice que no hay pruebas. Pero hay una serie de pruebas indiciarias. El mismo hecho de que se haya amedrentado, se haya tratado de encubrir, ya nadie va a encubrir una caída casual, etcétera, etcétera. Doctor Ciro, si en el caso de la fiscalía tomase la determinación, o la hipótesis, pongamos así, de querer archivar el caso, ¿cuál sería la reacción de usted, su familia, hacia este caso? Sería una reacción de estupor, en primer lugar, porque nos parecería absurdo que se tome ese tipo de reacciones después de todo lo que le acabo de decir. No, nos parecería de lo más absurdo y de lo más legalista, porque simplemente porque una prueba debe de reunir tal altura, tal peso y tal medidas, y si le falta un milímetro o un miligramo y ya no hay prueba, ya no hay prueba indiciaria, no nos olvidemos que más allá de la ley está la justicia, el sentido de justicia que debe tener una autoridad. Estamos en manos de ellos. La impunidad o no de la gente está en manos de la fiscalía y en manos de los jueces en el país. Lamentablemente estamos acostumbrados a arreglar las cosas. Doctor, ¿quiere decir que en cierto modo Rosario tiene influencias que están manipulando? Lo que tiene ella es una red que empieza en la cabeza de su suegro y con todos los contactos de la gente del CIN, de la promoción chocano, que tiene contactos en Arequipa. De la misma promoción son el ingeniero Hurtado Hammer, este señor Abad, Abad Coye, Abad Apesteguía y muchos otros. Lo mismo que este último comandante que ha aparecido, Gárate. El Gárate inclusive ha sido enjuiciado por secuestro, etcétera, etcétera. Entonces, no son casualidades, amigos, que todos ellos pertenezcan al servicio de inteligencia y que se hagan inclusive estas pequeñas actividades de tipo social, psicosociales con los topos, con toda esta gente. Todo eso se puede aceptar, entender y explicar y justificar si se quiere cuando se trata de la lucha contra el terrorismo. Pero un civil indefenso, inerme, no tiene por qué ser objeto de este tipo de manipulaciones. Es más, eso a nosotros nos lleva a pensar que estamos en una situación de indefensión porque no tenemos un Estado, no tenemos nada que nos ampare, que nos apoye. Esa es la razón por la que en la mañana todos los que se han visto de alguna manera agredidos por las injusticias de la vida y no defendidos por el Estado, pues hemos hecho una marcha, unidos por la justicia, por el indeseo de justicia. Doctor Ciro, muchas gracias por la diferencia. ¿Algo más que quiera acotar? Pedirle a la señora fiscal que haga pues un acto de profunda reflexión y que vea que acá hay suficientes indicios probatorios como para formalizar la investigación. Gracias.